Lo que queremos es que no haya un contacto directo entre personas que pueden estar infectadas, lo que no podemos es seguir manteniendo las mismas habitudes de relación entre los dueños de esas mascotas, pero la salida de las pasacas a la mascota no se ha limitado a un tiempo mayor o menor, sino a la habitual.